Te saluda Richard Arauz. Para usted que está buscando la finca ideal, te presento esta propiedad. Descubre tu paraíso agropecuario en Jericó, Huila. La finca ideal te abre las puertas a un sueño agroecológico. Si tu pasión es el agro y la agricultura, te invitamos a conocer la joya que tenemos para ti. En la apacible vereda Jericó, a menos de media hora de la encantadora palestina, Huila, se encuentra esta finca de 4.82 hectáreas, con escrituras al día y lista para ser el lienzo de tus sueños agrícolas. Características clave. Terreno fértil. Perfecto para la agricultura, este terreno virgen aguarda tu toque maestro. Cultiva lo que desees y observa prosperar tu cosecha. Aguas propias. Garantizamos el suministro de agua para tus cultivos, un recurso esencial para tu éxito agrícola. Conectividad moderna. A pesar de la serenidad rural, disfrutas de señal celular y accesibilidad gracias a la carretera que conecta con tu terreno. ¿Por qué esta finca es tu lienzo en blanco? Sin actividad previa. Este terreno es una paleta en blanco, sin actividad agropecuaria ni agrícola previa. Hazla la finca modelo de la región. Proyecto personalizado. Desarrolla el proyecto que te apasiona y convierte esta finca en un testimonio de tu visión agroecológica. Oferta irresistible. Todo esto por tan solo 98 millones de pesos negociables. Además, como regalo especial, la finca ideal te regala un programa exclusivo de cómo hacer abonos orgánicos para potenciar tu producción. Tu finca a tu manera. No dejes pasar esta oportunidad única. Contáctanos ahora y transforma esta finca en el epicentro de tu éxito agrícola. Hermosa, ¿verdad? Escríbeme o llámame al número que le aparece en el video. O toca el link que está en la descripción del video que te llevará directo a mi WhatsApp. Y suscríbete al canal y activa la campanita para cada que suba una finca sea el primero en verla. Si le gustó la finca, pero no cumple las características que está buscando, compártela para que otras personas que andan buscando finca puedan verla. Y escríbeme o llámeme para ayudarlo en el proceso de la búsqueda de la finca ideal. Espero tu mensaje o tu llamada.